¿Y por qué lo del Año Geofísico Internacional? ¿Qué está buscando en este año hacer con relación a todo lo que es el Sol? Justamente por eso. Uno de los objetivos principales del Año Geofísico Internacional es el estudio inter-rolsal, que se está celebrando en este 2007, que ya está por acabar. Pero es el estudio inter-rolsal desde todas sus maneras. Observando el interior, cómo funcionan las capas externas del Sol, la cromósfera, la fotósfera, por ejemplo. Y sobre todo, y lo más importante, y acá es el tema que te mencionaba anteriormente, es la relación que existe entre los fenómenos que ocurren, la relación que existe entre la actividad solar, entre las llamaradas solares, las fulguraciones solares, las manchas solares, con los cambios climáticos que hubieran existido en el planeta Tierra. Y con el organismo. Y con el organismo. Entonces, lo que se busca es una relación científica, directa, cómo el Sol puede influir en los cambios climáticos de la Tierra también. Entonces, ¿el cambio climático no necesariamente es producto de la acción del hombre, sino también del Sol? Yo pienso que es del hombre, por supuesto. O sea, hemos puesto nuestro grano fuerte de arena. Hemos puesto nuestro grano fuerte de arena. Pero eso tiene que ver mucho con el Sol. ¿Qué es lo que ocurre en el Sol? Trae consecuencias de lo que pudiera ocurrir en la Tierra. Si en el Sol no ocurre demasiada actividad solar, entonces el campo magnético terrestre se había afectado. Y en consecuencia, toda la atmósfera se pudiera ver afectada. Y pudiera haber ciertos cambios. ¿De qué grado? Cambios fuertes, cambios leves. Eso es lo que se estudia. ¿Qué tanto influye? ¿Qué tanto influye? Por eso que este año en lo físico, dado por la UNESCO, que lo declara así, tiene la participación de innumerables países, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, para estudiar el Sol, para ver cuál es la visión que tienen los científicos y qué relación pudieran encontrar. Hasta ahora se sabe que hay una serie de relaciones. Por ejemplo, cuando hay tormentas solares, por ejemplo, entonces las comunicaciones fallan acá. Los satélites fallan, se perturban. Y entonces existen problemas técnicos. Pero en cuestión de atmósfera, también fallan. Se sabe muy bien que cuando hay demasiada actividad solar, la ionósfera terrestre es afectada. La ionósfera terrestre, que está formada por iones, por cargas. Entonces, quién sabe, uno tiene que ver qué relación pudiera haber, tal vez, con lo que ocurre en el Sol. Y en consecuencia, con lo que ocurre en la ionósfera, y en consecuencia, con lo que puede ocurrir con la atmósfera misma en la Tierra. De repente, tormentas, rayos, truenos. Todas estas cosas, de repente, pueden estar correlacionadas. ¿De qué manera? ¿De qué grado? Aún no se sabe. Interesante lo que tú me dices. Y es bastante importante esto del estudio del Sol, y sobre todo las consecuencias en el ser humano. Y en el ser humano, ¿qué consecuencias se puede dar con relación al Sol? ¿Qué es lo que más o menos has podido apreciar? ¿Tienes algún conocimiento? De repente, ya podemos relacionar la medicina con la astronomía. ¿A qué te refieres en el ser humano? ¿En el comportamiento del ser humano o el comportamiento biológico? No, yo me refiero más que todo a la estructura celular. Porque, obviamente, los rayos solares emiten radiaciones, ¿no? Bueno, este... De nuevo, repito, de repente, un físico nuclear derivado de la biología, o sea, de repente, lo fue explicado mejor. Podemos relacionar la astronomía con la medicina. Sí, por supuesto, pero ¿por qué no? Pero se sabe, o sea, debe haber algún tipo de relación entre los astros y el hombre, ¿no? Y lo debe haber. Pero sin llegar a la astrología. Sin llegar a la astrología, por supuesto. Debe haber. Se sabe, por ejemplo, que cuando hay tormentas solares, en algunos casos, y sería muy interesante hacer un trabajo científico acerca de eso, ¿no? De repente relacionar los ciclos de actividad solar con la cantidad, de repente, de muerte por carros cardíacos. Podría ser, se puede relacionar. Si es que hay alguna relación, enhorabuena, de repente, se puede estar buscando, de repente. Y para minimizar riesgo. Para minimizar riesgo y para saber que realmente puede ocurrir algo. Sería un estudio importante que hacerlo. Pero todo, por supuesto, desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista especulativo, ¿no? Se podría hacer ese tipo de estudios. Yo, personalmente, no sé si se ha hecho. Y si a través de este medio de comunicación, si alguien lo ha hecho, por favor, que nos informe, ¿no? Claro, yo creo que te van a llamar. En todo caso, yo creo que bastante de nuestros oyentes son aficionados a la astronomía y van a tratar de comunicar sobre todo con espeques. Que siempre pasamos acá en nuestro rótulo, que va a pasar por acá. Siempre pasamos la dirección y el teléfono después para que se comuniquen acá con Víctor Vera. Antecedentes del año heliofísico, perdón, internacional, ¿cuáles han ido históricamente dándose? Sí, históricamente se dieron muchos años atrás. Hace más de 50 años, cuando se instauró por primera vez el año geofísico internacional. Porque esta relación sol-tierra es la, digamos, el área de la astronomía que te vincula directamente con la geofísica, con lo que ocurre en la Tierra encima. Entonces, como celebrando otro año geofísico, pero esta vez ya se le llamó año heliofísico internacional, se celebra una vez más esto de acá. Y sobre todo teniendo en cuenta que ahora se están cumpliendo 50 años del lanzamiento del Sputnik 1 por los soviéticos. Y justamente el lanzamiento del Sputnik 1 por los soviéticos fue como parte de las actividades del año geofísico internacional. Que estaban entre Rusia y Estados Unidos en el... Claro, ¿no? Los rusos, los soviéticos fueron los primeros. Bueno, los soviéticos fueron los primeros al lanzar el Sputnik 1. Entonces, fue parte de las actividades del año geofísico internacional. Y San Marcos y el Perú, en general, ¿qué es lo que están haciendo por este año? ¿Qué investigaciones o divulgaciones están haciendo? Desde el año pasado ya, a cargo de nuestra directora, de la directora del Seminario Permanente de Astronomía de San Marcos, se tuvieron conversaciones con astrónomos brasileros y franceses, ¿no? Y entonces, se comenzaron a hacer conversaciones para hacer actividades de índole científicas y educativas. Del índole científico se está trabajando, ya se ha trabajado, personal de San Marcos ha podido, con el apoyo del personal de San Marcos, con el apoyo de los profesores de San Marcos, se ha podido instalar algunas antenas en Punta Lobos, que pertenece a CONIDA, a la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial. ¿Antenas de radiotelescopio? Es una especie de radiotelescopio, pero son antenas parecidas antenas de televisor, porque justamente te estudia, no el sol directamente, sino estudia lo que te comentaba hace algunos minutos, estudia la excitación de la ionósfera a causa de la actividad solar. Como te comentaba hace poco, estas antenas, que son muy parecidas a las antenas de televisor, que se llama BLF, del inglés, que viene a ser antenas de baja frecuencia, Very Low Frequency, son dispositivos que te estudian la ionósfera. ¿Por qué la ionósfera? Porque te estudian la excitación o las variaciones que sufre la ionósfera a consecuencia del sol. Es una manera indirecta de estudiar el sol. Entonces la ionósfera se comporta como un gran receptor y un gran emisor, ¿no? Porque al ser perturbada por el fenómeno de actividad solar, entonces estas antenas no observan directamente el sol, sino observan la ionósfera en las ondas de radio. Entonces ha sido uno de los programas de investigación que se ha empezado a desarrollar en San Marcos, que ya se está implementando en los laboratorios, para seguir estudiando este tipo de fenómenos, para seguir estudiando esta parte de la astronomía y la astrofísica, ¿no? que obviamente va a ser importante para entender la relación sol-tierra. Desde que empezaron las conversaciones el año pasado, para que San Marcos forme parte tanto del plantel divulgativo y científico de la Unión Oficina Internacional, San Marcos ya había estado preparando y tiene preparado toda una serie de conferencias. En el año 2007, las conferencias divulgativas, las charlas de divulgación y popularización de las ciencias, en el marco de gobiernos astronómicos, han sido enfocados al estudio del sol, la relación sol-tierra, lo que ocurre en el sol, las partes del sol, que es lo que realmente puede hacer posible que la Tierra sufra ciertas alteraciones. Ha sido bastante interesante la participación de los colegios. ¿Han estado en los colegios? Los colegios han ido a los bienes astronómicos, han ido a los colegios a los bienes astronómicos, han ido a los profesores, han ido de academias, entonces ha sido bastante interesante, ¿no? Lamentablemente, esto del año físico, ¿acabó usted en el mes que acaba de terminar? Pueden seguir con los programas de bienes astronómicos, pero ya no en el marco del año físico, ¿no? Pero de todas maneras, por favor, todos estos mundos estén invitados, cualquier información que necesite adicional, si por la OV, por equipos motivos no pudieron asistir a los bienes astronómicos, pues por favor que nos contacten, que con mucho gusto y con mucho placer vamos a tratar de entenderlos y darle de repente algún material educativo, para que se divulguen los colegios, para que se murguen las escuelas, las academias, incluso hasta en las universidades, ¿no? ¿Algunas palabras finales, Víctor? Por favor, las palabras finales mías es agradecerte, por supuesto, por esta invitación. Yo siempre estoy muy contento de estar acá, de poder transmitir un poquito de lo que me gusta hacer, de poder transmitir algo de conocimientos, poder estar más cerca de la gente, a nombre del Seminario Permanente Astronomía y Ciencias Espaciales, de San Marcos, pues todos invitados a los bienes astronómicos, todos están invitados a preguntarnos, a que nos busquen, por favor, y sobre todo, repito una vez más, el estudio de la astronomía debe estar evocado para el pueblo. La astronomía es del pueblo, la astronomía es de todo el mundo, y sobre todo para buscar preguntas, y también plantearse las preguntas y responderse esas preguntas de una manera científica. Eso pienso que nos podría hacer más humanos, y sobre todo aplicar estos conocimientos para la sociedad. En este caso, en la relación sobre tierra, se aplica estos conocimientos para salvar vidas, porque se podrían, tal vez, evitar algunas catástrofes, como el apoyo de la astronomía y de los astrónomos a nivel mundial. Gracias, Víctor. Estuvo con nosotros Víctor Vera, astrónomo profesional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos ha tocado el tema sobre exoplanetas y el año heliofísico internacional 2007. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!